Bienvenidos a Jans al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball FighterZ Como ya sabéis estamos dándole caña a bastantes y diversos juegos del universo de Dragon Ball Y uno de ellos que me estoy tomando en serio es el Dragon Ball FighterZ ¿Por qué? Quiero aprender a jugar y la verdad es que hemos estado haciendo un evento entre todos El evento es de Kefla, está activo Y la verdad es que nos lo hemos pasado en el canal de Twitch Ya sabéis que hacemos directo en el canal de Twitch que lo tenéis en la descripción Las tres modalidades, el modo normal, el modo difícil y el modo muy difícil No solo eso, sino que además he podido capturar y he podido grabar He podido grabar como completamos los últimos combates de este modo muy difícil Y hoy vengo al canal de Youtube a enseñaros dichos vídeos que hemos estado haciendo Entre Reynor, entre el Tito Black y yo Y la verdad es que han salido muy muy bien Quiero que le deis apoyo a este vídeo si lo veis necesario Para seguir subiendo contenido de Dragon Ball FighterZ Que la verdad es que me está llenando bastante y me está gustando mucho el contenido del FighterZ Y por otra parte, Saiyans, deciros que es un placer estar con todos ustedes Que me podéis seguir en el canal de Twitch y en la cuenta oficial de Instagram Para llegar en las dos plataformas a los 10.000 Y que bueno, que es un placer estar siempre con vosotros, ya lo digo Y que yo creo que tenéis que ver el vídeo porque no tiene desperdicio Y además me lo estoy pasando muy bien y mucha gente me ha dicho que tengo potencial para ir entrenando en el FighterZ Y eso es lo que voy a hacer Os dejo con el vídeo, que lo veáis, que lo disfrutéis Y mirad el evento porque la verdad es que merece mucho la pena el combate Y es un combate muy bonito y muy 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 apasionante Dentro vídeo Eso es muy muy chungo Entonces vamos a hacer una cosa Vamos a hacer esto de la siguiente manera Voy a entrar yo primero, que soy el más malo y el que menos combos sabe hacer ¿Vale? Después va a entrar Joey Bowie Y después va a entrar el Tito Black ¿Vale? Yo voy a ser primero, Joey Bowie segundo Y el Tito Black tercero Quiero que hagáis lo siguiente Si Joey Bowie de repente empiezas a recibir daño a tope ¿Vale? Yo el Spark, la recuperación de vida, la voy a guardar Yo no la voy a usar Como si no puedo pegarle un golpe y me revienta Pero si Joey Bowie ves que te está quitando mucha vida ¡Pap! Cambia el Tito Black ¿Vale? Tira el Sparking al Tito Black Que veo que controla Y veo que esto se puede hacer esta noche Esto se puede hacer, ¿eh? Yo entro el primero básicamente porque a mí me va a reventar Vale ¡Vale! 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 Vale Creo que os lo he dejado bastante bien, eh Os lo he dejado bastante bien Os lo he dejado bastante bien, gente Vale Vale No te pongas nervioso Buena, 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 buena Buena, 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 buena Buena Está bastante bien, está bastante bien Está bastante bien Está bastante bien Vamos, Joey Bowie Puede ser tu minuto de gloria Vamos allá, vamos allá Vamos, esa es Esa es, gente Muy buena Hemos colaborado todos Muy buena, tío Muy buena Esto va para YouTube, eh Esto va para YouTube Esto va para YouTube De verdad ¿Cuánto ganamos? Ah, no Vamos al 7 Vamos al 7 Vale, pues Misma Misma Vale, vamos al 7 Misma Misma estrategia, ¿vale? Bueno, hostia, no No tengo vida, tío Vamos al 7 Ahora, tío Vale, pues Todo para el Tito Black El Sparking Para el Tito Black Y todo para el Tito Black Eh... Podemos ganar Podemos ganar ¿Vale? Salgo yo primero Yo que voy segundo El Tito Black tercero Podemos ganar Podemos ganar Estamos a 1 Estamos a 1 Creía He dicho vídeo para YouTube Pero creía que ese era el último combate Y no Vale Se va a complicar Es que no sé si lo vamos a ganar El Tito Black Pegan mucho, tío Os voy a dejar No, me ha dado Os he intentado Quitar la vida Que he podido Pero lo tenéis complicado Vamos a ver Recupera la vida Y luego viene Hit ¿Sabes? Que se lo he jodido Mártelo ¡Ay! Vamos ¡Epa! El solo El solo solito Gracias por seguirme Buenas, buenas Antentos al combate Vamos Y vas bien Vas bien Vas bien Vas bien Con calma Con calma Con calma Pensando la estrategia Hay un poco de spameo Da igual Tiene dos barras de aquí Está cambiado Hit No Para, para Bloquea, bloquea, bloquea Buenísima, buenísima, buenísima Buenísima Determinante 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 está para el combate Aunque ahora no le baja la vida Bien Vía esa Hit Hit costará menos de matar Digo yo Es menos nivel Vamos Vas bien Vas bien Se te está regenerando la vida Además tenemos en la recámara Al Tito Black Que la verdad es que es muy, muy bueno Vale Estamos a punto de ganar el séptimo combate Estamos a punto de ganar el séptimo combate En directo Estamos a Uno de marzo De 2020 Y podemos ganar el séptimo combate De Dragon Ball FighterZ Torneo De Kefla Es que se cabró el otro día Yogi Wowi Vale Vamos a Kefla Vamos a Kefla Es que Yogi Wowi quiere salir en el vídeo Esto necesita un ki máximo Y un apoyo máximo Y un like máximo Se ha cabreado Yogi Wowi Eso O le ha pagado un billete A GoWan De avión Y está en su casa Y le ha cambiado al mando Creo que no sabe ni él Cómo le está saliendo el combate Creo que no lo sabe ni él ¡Vamos! ¡Evento! ¿Cuál torneo? Dice Epic Pues el torneo que vamos a hacer ahora en Twitch Ojo Ojo Porque ya estaría Ya estaría Esto lo estaréis viendo en Youtube Ahora mismo Por cierto Si queréis ver estos torneos Y estos combates Podéis seguirnos En el canal de Twitch Que está en la descripción ¿Vale? Madre mía Vamos a ver qué es lo que nos regalan Porque... Bien chicos Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Este vídeo de FighterZ A mí me ha encantado realizarlo Me ha encantado hacer el evento Ayer fuimos casi 70 personas en directo en Twitch Que eso ya es bastante Haciendo el evento Ahora de hecho Estamos en directo Ahora mismo Jugando a FighterZ Y creo Que si queréis echar unas risas Y entrar Nos lo vamos a pasar muy bien Y voy a entrenar Con varios personajes Recordar también Que he vuelto al FIFA 20 He vuelto al FUT Estoy empezando con los Squad Battles Y hacerme un buen equipo Luego nos iremos a Rivals Y todo eso Y que lo podéis encontrar también En el canal de Twitch O en Mixer.com Barra Saiyan Mark Y lo más importante Seguirme en Twitch Porque es realmente increíble Todo lo que estáis haciendo Me estáis siguiendo muchos En la plataforma de Twitch Lo estamos pasando muy bien Ya nos hemos pasado el Resident Evil 2 Nos hemos pasado el Dragon Ball Z Kakarot Estamos ahora con el Fighter La verdad es que Es un universo increíble El mundo de Twitch Y nos ofrece El poder estar juntos Luchando Y creo que Eso es Lo más bonito Que puede haber Muchas gracias por estar aquí Muchas gracias por acompañarnos En esta aventura Como siempre Dejar un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Y Saiyans Nos vemos aquí Nos vemos en Twitch Hasta la próxima Chao, chao Chau, chao, chao Chau, chao ¡Suscríbete al canal!